Hola, acabo de recibir mi forro para la cabina E1712, totalmente personalizado, con el logo de la marca, un logo que mandé a hacer. Aquí en la parte superior tenemos acceso a la asa de carga, sin necesidad de quitar el forro. Lo mismo en la parte izquierda, si lo vamos a cargar de manera horizontal. Y en la parte de atrás está este práctico bolsillo para cargar los cables de sonido y de corriente. Este mismo bolsillo lo podemos abrir y aquí tenemos acceso para conectar voltaje y micrófonos o lo que vayamos a conectar y el panel de funciones. De esta manera el parlante puede operar sin necesidad de quitarle el protector. Ya en la parte de adelante Podemos ver como queda el parlante Y así el puede operar protegido totalmente del sol, del polvo y de la lluvia. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.